Buen día con todos, en este video vamos a ver brevemente una introducción a las expresiones regulares o regex Entonces las expresiones regulares, ¿qué son? Son un lenguaje especial que nos permite encontrar patrones ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros podemos crear expresiones o formatos que queremos que un texto cumpla Digamos, yo tengo aquí un texto de prueba De repente yo quiero que me encuentre aquellas líneas que cumplan el hecho de que haya un número seguido de dos puntos y seguido de un nombre Obviamente esto lo puedo hacer con un lenguaje de programación tradicional Pero a medida que incrementa la complejidad del patrón que queremos buscar Entonces el algoritmo digamos que estaríamos enseñando tradicionalmente Que tendrían for, varios ifs, partir cadenas, índices, etc A medida que aumenta la complejidad de nuestro patrón Va a aumentar también mucho la complejidad de nuestro algoritmo Entonces esa es la idea de las expresiones regulares Fueron un lenguaje especial creado para este caso O lo que en inglés se le llama pattern matching Y que bueno, es un área Es un área bastante grande De lo que es el procesamiento de cadenas de texto Usualmente es un área de lo que es inteligencia artificial ¿Ya? Bueno, entonces ¿Cómo empezamos a resolver un problema? Antes de empezar con pair Yo tengo aquí una página Que les recomiendo que visiten Que se llama regex101.com Que es una herramienta que nos permite ver en tiempo real Si nuestra expresión regular es válida o no ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Miren, yo voy a copiar todo este texto Acá nos dice test string Es mi cadena de prueba ¿Ya? Vamos a empezar con algo simple Quiero encontrar Todas Todas aquellas partes de la cadena que sean números ¿Ya? Entonces ¿Cómo yo indico eso? Para indicar un número Abro corchetes Para indicar que quiero buscar números Cualquier número Abro corchetes Indico 0-9 ¿Qué quiere decir esto? Dice Búscame todos aquellos O sea Corchete El corchete es un Agrupa un grupo de caracteres Entonces le estoy diciendo Todos aquellos caracteres Que estén Entre 0 y 9 O sea 0, 1, 2, 3, 4 Hasta llegar a 9 ¿No? Eso indica el corchete Y ahora quiero que Como no O sea Si yo le digo acá Lo que va a hacer actualmente Es capturar números individuales Acá nos dice Match 1 O sea Ha encontrado O sea Cada número Va a ser un nuevo match Una nueva Coincidencia Pero yo no quiero eso O sea Yo quiero Que me capture Todo el número O sea Hasta que No sea número ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que yo quisiera Que me capture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todo esto Que me capture Todo esto Entonces yo lo que Puedo decir Es utilizar Un carácter Un repetidor De secuencia ¿Qué quiere decir eso? Si lo maximizamos Es más claro Por ejemplo Aquí nos muestra Tenemos nuestra referencia lista Yo quiero 0 o más En realidad No quiero 0 o más Porque 0 o más Quiere decir De que Un vacío Podría calificar Como Como coincidencia ¿No? O sea Yo quiero que Tenga Un número O más Entonces Como dice Uno o más Es el carácter Más Entonces A todo este grupo Yo le aplico Es a Este modificador Y ahora vemos Como ha cambiado ¿No? Ahora Tenemos Solo exactamente Tenemos 10 coincidencias Las que están resaltadas Entonces Quiere decir Todos los Uno Secuencias Que contengan Uno O más Números Eso es en Términos más simples Y de hecho Como Esta es una Secuencia muy conocida De la del 0 al 9 Una secuencia de caracteres La mayoría De lenguajes de programación Ha creado Un atajo En vez de decir Todo esto Lo que podemos hacer es Contra slash D Y contra slash D quiere decir Dígito ¿No? Cualquier dígito De 0 a 9 Entonces Inclusive Si yo agregara Algo aquí Un número Lo empezaría A A A Hacer una coincidencia ¿No? Y como habíamos dicho Uno o más Entonces Este también debería ser Una coincidencia Ya Entonces Ya hemos creado Una Esta es una expresión Regular Bien simple Pero es una expresión Regular ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quisiera De repente Que me Conten Que me Obtenga Las secuencias Que sean Al menos Ocho Números Entonces En vez de decir Uno o más Ese modificador Lo voy a cambiar Ahora utilizo El modificador Con las llaves Que me indica Exactamente Un número N De Repeticiones Entonces Si yo quiero Que me capture Solo aquellas secuencias Que contienen Ocho números Le pongo Ocho ¿Ya? Entonces Ya no aplica Uno Ya no aplica Aplican Digamos Secuencias más grandes Pero solo extrae La parte Que son Ocho caracteres ¿Ya? Entonces A ver Vamos a hacer Primero el ejemplo De uno o más Uno o más Números O sea Ya tenemos Esta expresión Regular ¿Qué vamos a hacer Ahora? Vamos a Traducir Esta expresión Regular A Perl Bueno En realidad Esta expresión Regular No necesita Traducción Vamos a hacer Un script En Perl Que nos permita Procesar esto En un archivo De texto ¿Ya? Entonces Aquí hay dos Conceptos nuevos Que vamos a ver El de expresiones Regulares En Perl Y el de Abrir y leer Archivos ¿Por qué? Porque yo podría Pasarle esto Como una cadena De texto Pero Va a ser tedioso Estar escribiéndola Así que yo lo guardo En un archivo De texto Cualquiera Que se llama Prueba.txt Copiado y pegado Nomás Ahí no hay nada Más misterioso Y empecemos Con nuestro Con nuestro Script ¿Ya? Entonces Primero Me voy a copiar La dirección De mi Zamp ¿Dónde está? Perl Excel Bueno No de mi Zamp No de Interprete Perl Siempre me olvido Si es Así O es Así A ver Vamos a abrir Otro Otro script Que tenga Las comillas Me están faltando Entonces Mejor me lo copio Vamos a hacer Un script De Perl Normal Ya no estamos Haciendo un CGI Eso No es necesario Para esta parte Entonces Tengo PW1 Acá Le voy a poner RegEx2 Le vamos a poner Ya Entonces Ya tengo Bueno Incluido Esta parte Ahora Como se Abre un archivo Ya porque Vamos Tenemos que abrir Primero el archivo Prueba Entonces Bueno Podemos consultar El tutorial Aquí nos muestra Abajo OpenIn Nombre el archivo Y lo que es esta parte Es Gestión de errores Ya O sea Que pasa Si es que no se puede Abrir el archivo Entonces OpenIn Int quiere decir Que es Bueno Vamos a leer Nombre del archivo En mi caso Se llama Prueba.txt Y luego Mi gestión de errores Type quiere decir Que el programa Va a finalizar De morir Entonces No se puede abrir El archivo Ya Y antes que empecemos Con otro código No nos olvidemos De cerrarlo Ya porque si no Vamos a dejar El archivo abierto Y otros Otros programas No van a poder Modificarlo Ya entonces Entre eso Vamos a Escribir Nuestro código Ya Entonces Vamos a leer Línea por línea Entonces While Vamos a decir Line No estoy olvidando Aquí de UseStrict UseWarnings Como estamos En modo Estricto Tenemos Que necesariamente Declarar todas las variables Al comienzo Con My Luego In Ya De hecho In Ese es el nombre No es que Open Yes Que lo vamos a abrir En modo de lectura Ya O línea Le ponemos Entonces Que está haciendo Este programa Antes de aplicar La expresión regular Solo vamos a Imprimir Cada línea Ya Para ver si es que está Si es que es correcto Entonces Mi programa se llama Regex2 Ya entonces Está correcto El programa Nos está imprimiendo Línea por línea Cada Bueno Cada línea Del texto No Para Valga la redundancia Ya Ahora que ya tenemos Eso Vamos a modificar Nuestro programa Para que solo Nos impriman Las líneas Que contengan Números Ya entonces Ahora si vamos a Aplicar expresiones Regulares Entonces Para aplicar Una expresión regular Vamos a Usualmente manejamos Un if ¿No? Que pasa si es de que La expresión regular Cumple Perdón Algún texto Cumple la expresión regular ¿No? Entonces Este Este matching Que vamos a hacer Lo vamos a hacer Línea por línea Dentro del while Ya Entonces Si La línea Como aplicamos Una expresión regular Igual Igual O creo que es Colita de chancho Igual Me olvido Igual Y colita de chancho Está bien Y luego la expresión regular ¿Ya? Para denotar una expresión regular En Perl Utilizamos Los slash ¿Ya? Y dentro de eso Aplicamos nuestra expresión regular Entonces Regresando a lo que teníamos ¿Cuál era la expresión regular? Aquellas cadenas Que contengan Uno o más dígitos ¿No? Entonces Dentro de eso Ponemos Uno o más dígitos Ahora O sea Cuando esto Es verdadero O sea En resumen Lo que dice Es Si Mi cadena línea Cumple la expresión regular Hacer algo Entonces Ahí tenemos que Las llaves Entonces Lo que habíamos dicho Es de que Solo vamos a imprimir Aquellas líneas Que cumplen la expresión regular Entonces Vamos acá A ver Veamos Y efectivamente Solo está imprimiendo Aquellas líneas Que cumplan La expresión regular Porque por ejemplo Teníamos esta James Samuel Que no tienen números Así que no aparecen ¿No? Ya Entonces Ahora vamos a hacer algo más Complejo Vamos a Obtener Bueno Solo aquellas Que tengan Exactamente Ocho números Entonces Bueno Quitamos esto Bueno En realidad En este caso Sería que contengan Al menos Ocho números ¿No? A ver Probemos Y ahí vemos Aquellas que contienen Al menos Esos ocho números ¿No? Ahora ¿Qué pasa Si yo quiero O sea No solo quiero Que me diga La línea Que contiene Porque de repente Yo quiero Extraer números No quiero que me aparezca O sea Quiero que me extraiga Los números Que cumplan Esta expresión regular No quiero que me imprime Toda la línea Solo quiero el número Entonces ¿Qué hago? Ahí Lo que vamos a hacer Es aplicar Un grupo Aplicar grupos ¿Ya? Entonces Para que funcione eso Tenemos que definir Un grupo En expresiones regulares ¿Cómo es eso? A la expresión regular Que vamos a agrupar Que en realidad Sería esta Bueno Todo esto Le ponemos Paréntesis ¿Ya? Al De notar paréntesis Dentro de una expresión regular Tenemos un grupo ¿Ya? ¿Y cómo identificamos Ese grupo? Bueno Como Es Con Símbolo de dólar Seguido de Un número El número Que corresponde al grupo Empieza en uno Entonces En este caso Solo hay un grupo ¿No? Entonces va a ser uno ¿Ya? A ver O sea En ese caso Lo que va a hacer Es Ya extraernos Solo Esa porción ¿Ya? ¿Pero por qué Ha salido así? Es que como ya no estamos Imprimiendo la línea Completa Tenemos que Manualmente Agregarle un salto De línea Si queremos Que sea elegible ¿Ya? Entonces Probemos de nuevo Y ahí sí Ya no está Extrayendo exactamente La porción La porción de ocho Números De cada línea ¿Ya? Entonces Si nosotros Tuviéramos De repente Otro grupo Ese sería De dos Y así sucesivamente ¿Ya? Entonces Ahora Para terminar Con este ejemplo Bueno Vamos a hacer Vamos a aprovechar Y hacer esa parte De lo que es el El segundo grupo ¿Ya? Entonces Se habrán dado cuenta Como que existe Una especie de formato ¿No? Dos Número Dos puntos Nombre Número Dos puntos Nombre Entonces Suponiendo que esta es como Una mini base de datos De repente me interesa Capturar Aquellos datos Que solo sean Que solo Que cumplan el formato Número Dos puntos Nombre Entonces ¿Cómo hago eso? Al primero Vamos a hacer Número De cualquier longitud Dos puntos Nombre Entonces sería De O sea bueno Un número De uno A más Dígitos Seguido De dos puntos Y ¿Cómo especificamos Letras? Con B doble Si no me equivoco A ver Veamos Y bueno Acá lo vamos a comentar Y vamos a imprimir La línea Ya todavía no vamos a obtener El grupo Entonces aquí nos A ver Probemos Si funciona Entonces Más lentamente ¿Qué quiere decir esto? Un dígito De uno Bueno Un número De uno A más dígitos Seguido Seguido De dos puntos Seguido De letras Y en realidad No hemos especificado En este caso Sería lo mismo Entonces un dígito Un número De uno A más dígitos Seguido De dos puntos Seguido De una cadena De una A más letras Ya Entonces A ver Si yo le modificara Esto Para que Sea una sola letra También debería funcionar Ahí está Ya Pero Entonces Suponiendo Que estos son DNIs Y nombres Solo me interesan Aquellos Que sean Exactamente Ocho números Seguidos De dos puntos Seguido De las letras Ya Entonces vamos A modificar eso Entonces En vez de que sea Uno a más Ponemos Ocho Exactamente Seguido De dos puntos Y bueno En este caso Seguido De cualquier longitud O de repente No sé Digamos que Que sea De De tres A más Carácteres Vamos a ver Si funciona Eso Ya Entonces Si está Funcionando Inclusive Podríamos Probar Uno de tres No Alí Pero este Tendría que ser Ajá No Aquí me he equivocado No es así La sintaxis Sino Si queremos Especificar Que sea De tres A más Hacemos Tres Coma Y Seguido De llaves Ya Lo bueno Es que aquí Tenemos la referencia Que nos indica Tres O más Entonces Ahora Probemos Ya casi está Pero tenemos Un problema Miren Este Charlie No cumple La expresión Regular A simple vista Pero igual Lo está Considerando ¿No? ¿Qué está pasando? A ver Probemos nuestra expresión Regular aquí Entonces Vamos a copiar esto Y Probemos eso Que hemos puesto De Ocho Puntos B doble Tres Coma Y aquí Nos damos cuenta Que es lo que está Ocurriendo ¿No? Entonces No es que la Línea no cumpla La expresión Regular De hecho La está cumpliendo Solo que está Empezando a contar De aquí ¿No? Y desde aquí Es el tres Si son ocho Caracteres Dos puntos Seguido de Tres o más Letras Entonces ¿Qué podemos hacer Para hacer esto? Para solucionar esto Bueno La solución Sería decir Lo siguiente Que Que Solo Sería Aquellas cadenas Que comiencen Con ocho Caracteres Seguido de dos puntos Y que terminen Con las tres O más letras ¿No? Entonces ¿Cómo decimos eso De que comience Y termine? Utilizando Los siguientes Caracteres En primer lugar Tenemos que convertir Esto a un grupo Y le decimos Lo siguiente Esto quiere decir Que comience Que la expresión Regular Comience Con lo que está Al costado Entonces Que comience Con lo que está Dentro de todo Este grupo Y Ahora viene Nuestro otro grupo Y le decimos Que termine El que termine Es Con todo lo que está Antes Con el grupo Anterior Entonces A ver Probemos Cruzando los dedos Y efectivamente Ahora si Ya sé exactamente Lo que queremos Entonces ¿Qué quiere decir? Traduzcamos esto En Lenguaje simple La expresión Regular Siguiente Va a Encontrar O validar Como quieren llamarle Aquellas cadenas Que empiecen Con Exactamente Ocho dígitos Seguido De dos puntos Y de que terminen Exactamente Con Tres o más Letras Ya Y ahora Bueno Ya hemos extraído Eso Vamos a Imprimirlo De manera Más Más Didáctica Entonces Vamos a decir Digamos La persona Miluska Tiene DNI Esto La persona Pepe O el usuario Como quieran Llamarlo Ya Entonces Usuario Vamos a decir Entonces Print Doble comilla Para que Interpole Las variables O sea Las inserte El La Usuario Mejor la persona La persona En este caso Nuestro nombre Es nuestro segundo grupo Entonces Ahí le ponemos dos Persona Dos Tiene DNI Y El DNI Que sería Nuestro primer grupo A ver Probemos eso Bueno Nos faltó Salto de línea Entonces La persona Miluska Tiene DNI Persona Pepe La persona Julio A V Ale Ya Entonces Esta concluiría Nuestra Pequeña Introducción A Expresiones Regulares Multiplicadas